7 meses de la desaparición de Silvia Vázquez Colque Un mes más desde aquel 4 de junio en que Silvia estuvo por última vez con sus hijes Conversó con sus vecinas, atendió su negocio, le mandó mensajes a su hermana, estuvo con su mamá 7 meses, 0 avances en la investigación Ningún imputado, ninguna pista firme La última actuación judicial de la que se tienen noticias es el allanamiento en la casa de Silvia el pasado 29 de noviembre Casi 6 meses después de su desaparición Casi 6 meses después de su desaparición Desde hace más de un mes el expediente no se mueve Algo no está bien, la justicia clasista y patriarcal está funcionando fiel a sí misma Resulta imprescindible recordar también que hace un año, el 1 de enero de 2017 Silvia fue apuñalada por su expareja, el padre de sus hijes La última persona que la vio el 4 de junio Sin embargo, según la fiscal Paula Rodríguez Transent, no hay elementos para vincular al hombre con la desaparición de Silvia Seguiremos alzando nuestras voces incansablemente hasta que Silvia aparezca Seguiremos alzando nuestras voces incansablemente hasta que Silvia aparezca Seguiremos demandando al Consejo Provincial de la Mujer no haberla contenido y acompañado Seguiremos señalando al Poder Judicial que dejó en libertad al hombre que intentó asesinarla a apuñaladas Y miró para otro lado mientras violaba la restricción de acercamiento al hogar Silvia, no solo a tu hermana y a tus hijes les haces falta Nos faltás a todas Y tu ausencia nos recuerda que la construcción de una sociedad igualitaria donde podamos vivir libres y sin miedo es urgente No estamos todas No estamos todas No estamos todas Mujeres organizadas de la comarca Viedma Patagones 4 de enero de 2018 Gracias por ver el video